Me gusta esa cosa como de... Ah, les cuento algo que me pasó a propósito. ¿Desnuda? Fui a Japón, hace poquito. Te odié, te envidio ese viaje en Osamble. ¿Estás cargando la pauta como que no fui para otro lado? No, no, somos libres, somos libres. A Japón, me fui a Japón. No, entonces me habían dicho que cerca de Tokio había un lugar, yo había buscado, yo soy busquilla cuando viajo, así como ya, a este lugar vamos a ir, qué sé yo. Y hay un lugar, si alguien va a Tokio, muy cerquita que se llama Hakone, que es como un lugar de puras aguas termales. Entonces yo dije, qué rico, ya, perfecto, qué sé yo. Y son puros ríos que... Vamos ahí, Tokio. Igual me imagino, mucha gente, mucha gente. No, caché que partimos en un tren, qué sé yo, ya, llegamos. Y son baños tradicionales, son públicos, donde van puro... La gente japonesa y japonesa, pero no podés tener ni un tatuaje. Es súper mal visto, súper mal visto. ¿Cómo te lo tapás? ¿Con un parche? No, pues yo no sabía, yo tengo una estrellita acá atrás, que me la hicieron el matinal porque ganó Chile. Entonces yo tengo... Por una apuesta. Por una apuesta, una estupidez, pero la tengo acá. Entonces íbamos, y Diego, íbamos con otro amigo, Diego y otro amigo, y ellos dos se los tatuajes, entonces entraron como al camarín de los... Porque esos tatuajes, los baños públicos son en pelota, en pelota, en pelota, no calzones, no joyas, no nada, mujeres y hombres separados... De verdad, sin nada. Pero nada, nada, nada. ¿Tienes que sacar todo? Todo, 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 calato, calata, calata, calata. Entonces uno entra, yo entro a este camarín y todas... Porque las japonesitas es flaquitas, son como sin celulitis, son como cuerpos... Pero una genética de siempre. Cuerpa de niñita. Entonces tú vas como y súper así, yo no hay como... Robusta, mi cara, susanita, mi niña exuberante. Mi hueso grande. De hueso pesado. Pero más que el hueso, porque finalmente filo, o sea, es la piel. Porque la occidental, la occidental, con poquitas excepciones, es de celulitis. Y la asiática no te es de celulitis. No, pues. Ni de arruga y blanquita. Y ni de melobrasa. Entonces, blanquita, piel perfecta. Porcelana. Espera, que ya te sacaste todo. No, yo en Chega, listo, si estábamos ahí, porque de verdad que más que lugar era como... De verdad como un sueño, como unas aguas termales, qué sé yo. Y cuando te da calor, te sostiene una arruguita en el medio de un bosque y luego te volví a meter a estas piscinas que son como... Pero a ti todo esto desnuda completamente. Sí, desnuda completamente. Todo el mundo circula desnudo, hombres y mujeres. Pero separados. Mixto. No, totalmente separados hombres y mujeres. Ya, perfecto. Ya. Lo que les quería contar es que es rico también llegar a un punto de camaradería como con mujeres, que te da lo mismo, ¿cachai? Que en el fondo andan todo... Sí, como que... Chao. Al principio, claro, uno que viene como con la mentalidad, mira, y después en realidad te relajáis. Igual a mí me echaron por mi tatuaje. Nadie te... Ah, eso me echaron la estrellita. La tengo, acá está debajo del pelo, o sea... Nada. ¿Cómo te iban a ver eso? Te tomaste el pelo. Y que después me hice dos más, una por cada hijo. Entonces él... No, pero no me tomé el pelo, entonces porque sí. Y llega la niña, yo creo que tienen como... ¿Detectores? ¿Detectores? No, no sé, pero así. Me llega y me dice así como japonesita, así como amorosa. Entonces yo estaba ahí, empelotándome así ya. Y como me pongo la toalla, ¿cachai? Qué mala. Oye pongo la toalla ahí como así. ¿De pila, Javi? De pila. No, porque yo me hice láser. Ah, muy bien. Yo esa pila es mejor invertida que el láser, no... Voy para eso, hija. Y entonces me dice la niña, ¿do you have something in your body? ¿Tú tienes algo en tu cuerpo? Entonces le digo, no, no, no. Amor. Le dije, no, no. Pero así, pa, bien. Ser un litis. Y son tan correctos los japoneses que alguien les mienta en la cara, es como que los descoló... Es como que, ¿verdad? No. Se te olvidó nomás. Pero tú tienes algo, tú tienes una cosita en tu cuerpo. No, no. Pero tú cachai, perfecto que tenías, y tú estrete está ahí haciendo la lesa. Me está haciendo la lesa. Para poder embarazo. Para poder vivir la experiencia. Sí, había estado una orinda allá viajando para llegar a ese lugar. Sí, no, claro. ¿Tiene cuánto? Y los chiquillos hombres, Diego y nuestro amigo, ya estaban ahí chapoteándolos. Pelotas ya felices. Chapoteando ahí con los zumos ahí, que les tiras ambas portas. Y yo así como, no. Entonces al final me dice, tienes una estrellita. Yo acabo de visitar. Y yo como... Entonces yo le digo, uy, se me olvidó. Me acabo de salir hace muy poquito. Y dice, no, es que reglas son reglas. Y yo, pero si es tan chiquitito, y me pongo, me pongo a llorar. De verdad, hace llorar. Es pena de que no pueden entrar. Sí, porque ya van bien viajando de Chile. Sí, tú le dices, vengo de Chile, que al otro lado del mundo, por favor. Y también, como son tan correctos, es mejor esto de una occidental. Se les ponga a llorar. Es como ya, qué cacho, qué cacho, qué hago con esto. Y así, por favor, de verdad. No sabía que eras actriz, además. No, además, pero no. Yo creo que lo hacía en el alma, pero yo creo que de verdad... No, de verdad, me dio pena. Me dio pena, entonces me dice, ¿quieres que vayamos a buscar a tus amigos? Para que te haga que también se vayan. Entonces yo digo, no, no. Ellos ya están ahí, chao, filo. Cagándole la onda. De verdad que lloré. Entonces me dio tanta como angustia, me sentí como discriminada. Por tatuada. Por tatuada. Entonces la niña me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a mandar los comandos privados. Yo ya había leído en internet, que eran súper caros. Entonces le dije, I don't have more money. I don't have more money. I don't have more money. No tengo niña. Entonces me dijo, no te preocupes, vamos a ir a ti tomar. Y me mandaron como a una especie de spa, sola, como en un rojito. Para solucionarte el problema. Para solucionarte el problema. Era una tira yo sola. Igual bien...